¿Qué es una de las promociones turísticas más importantes? En donde hoy la conectividad nos impide tener cámaras de seguridad y una estrategia por ahí que estamos avanzando en hacerlo, el gobierno lo ha hecho puntualmente para instalar sistema Tetra en la zona del Cañón de la Tuel, como también volver a instalar las antenas que en algún momento estuvieron y no están, por lo tanto la conectividad al mejorar va a mejorar también un sistema estratégico de seguridad. La verdad que nosotros tenemos muchísimo para seguir desarrollando. Hoy día en un país o en un mundo en donde todos tienen un producto turístico, la realidad es que se han dado cuenta que la industria del turismo funciona, genera recursos inmediatos, la gente te deja recursos y ese recurso se distribuye rápidamente en muchísimos sectores y en muchísima gente. Bueno, nosotros tenemos la verdad para seguir creciendo y para arrastrar otros sectores económicos en cuanto a la comercialización de sus productos que nos hacen la verdad muy competitivos a San Rafael y a la provincia de Mendoza y al sur provincial en su conjunto. En mi consideración personal, lo que es tolerancia cero o la posibilidad de que una persona esté con 0,5 grados de alcohol manejando en donde no le afecta puntualmente, me parece que tiene que ver más que con modificar esa ley, ese parámetro, con generar por ahí una formación en nuestros jóvenes, en la gente que tenga que ver con su responsabilidad a la hora de tomar una copa de vino, una copa de alcohol, en el almuerzo o en la cena, más que en tolerancia cero.